¿Qué es la que hay? Corillo, saludos a todos. Sé que hay mucha gente nueva, mucha gente suscribiéndose. Si ves este video, suscríbete a mi canal que voy a tener un contenido bien brutal. Así que nada, primero que nada quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores oficiales Ritmo Fridays, la única discoteca que reúne a la gente de Tampa y Orlando en un solo lugar. Están localizados en Lakeland. Aquí debajo vamos a dar toda la información. Así que nada, si tú vives en el estado de la Florida, este es el lugar donde tienes que ir en la noche latina todos los viernes a pasarla bien, a bailar, a darte tu traguito, a jugar billar y a estar chilling en el patio y también dentro de la discoteca. Así que nada, pero quiero pasar rapidito a la reacción de este video. Si tú no has visto este video, este es el primer video que tuve de mi canal y no has visto el video anterior a este, tú tienes que entrar a ver ese video. De lo que vamos a hablar aquí básicamente es de mi reacción a lo que sucedió con Joshua Pauta y Gallo de Producer. Yo estuve allí, yo estuve allí personalmente, vi todo lo que sucedió. En el video anterior ustedes vieron unas escenas, no todas las escenas estuvieron puestas allí, no todas las escenas estuvieron puestas allí, pero tengo algunas escenas que no voy a soltar por YouTube, las voy a soltar por Instagram y Facebook. Así que es bien importante que me vayas a seguir a todas mis redes sociales, aroba Peter Falcon TV en todos lados. Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat es aroba Peter Falcon 1, pero las más que uso son Instagram y Facebook fanpage, ok? Peter Falcon TV. Anyway, vamos a reaccionar. Como vieron cómo dice el título, voy a ir paso por paso y les voy a explicar por qué es que el título dice eso. Primero que nada, quiero empezar diciendo que Gallo de Producer, personalmente, fíjate, yo pensé que el tipo iba a ser un tipo como que Maxwell está acá, como que come mierda, esto y lo otro. Fíjate, el tipo creo que lo vi, no sé si alguna razón que lo hizo verse más humilde o qué, pero personalmente creo que el tipo era buena gente, creo que el tipo era buena gente, creo que el tipo era, tú sabes, lo vi bastante humilde, el tipo habló con todo el que le hablaba, él le hablaba para atrás, tú me entiendes, tú sabes que el tipo estaba, estaba, estaba chilling, nada. Vamos a partir desde el momento en que Gallo de Producer entra a la discoteca para subir a la tarima, a la conferencia de prensa, ok? Él va a entrar a una conferencia de prensa y vamos a empezar desde ese momento en adelante, así que vamos, vamos a chequear, chequeate esto. Ok, el video que les voy a mostrar ahora, a continuación, no tiene audio debido a que está en una discoteca y se escucha la música para evitar, para evitar el copyright, ok? Pero yo les voy a ir describiendo, eh, quiero que se fijen bien en la cara alegre, en la cara contenta que tenía Gallo de Producer, eh, la cara de tipo de pueblo que tenía Gallo de Producer antes de, de que sucediera lo que ustedes van a ver más adelante si no lo vieron en el video anterior. Ok, lo que les voy a mostrar a continuación, eh, van a ver a Gallo desde el momento en que entra a la discoteca y quiero, quiero que se fijen bien, quiero que se fijen bien en su cara de alegría, en su cara de contentura, hablando con la gente, como un tipo de pueblo. Chequense lo alegre que estaba él antes de unos sucesos que les voy a mostrar ya mismo. El, el, el video no tiene audio por la razón de que como hay música dentro de, de, del negocio, pues por el copyright, para evitar copyright, pues estamos eliminando el audio. Pero nada, ahí lo pueden ver riéndose, despidiéndose los reporteros. Eh, va a entrar adentro ahora con, con, con el equipo de trabajo del evento. Ahí va, este, Javier de Jesús, como de guardaespaldas. Ahí va Javier de guardaespaldas, ahí diciéndole más o menos, intruyéndolo, intruyéndolo, lo que tiene, lo que tiene que hacer para que no se busque lío. Ahí va Gallo, entrando con su flow, bien chévere, mira para la tarima, ya, ya, si no me equivoco, este, ya Joshua Pauta está arriba, en la tarima. Ahí está todo, todo su, 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 su equipo de trabajo. Ahí Javier vacilando, él entra, ahí bien sonriente, bien sonriente, enseñando los dientes, parece que se los hizo hace poco. So, ahí empieza a saludar a todo el mundo, con una sonrisa bien chévere. Saluda ahí al licenciado Prado, que es parte del equipo de trabajo de Joshua Pauta. Ese es el, ese es el licenciado Prado, es el abogado de casi, de muchos de los, de los, de los reggaetoneros y de la gente urbana. Saluda a su esposa, Yajaira. Entonces, nada, se queda ahí unos minutos, se queda unos minutos ahí, chilling, todo bien chilling. Javier de Jesús lo escorta. Javier de Jesús está como que bien contento con la situación. Saluda a todo el mundo y eso, pero este, estaba, estaba bien contento con Gallo. Se para, se para, se para a Joshua Pauta. Él lo amenaza, le da unos palmetazos en el pecho. Joshua lo empuja, Joshua lo empuja y él lo amenaza y le dice, le empieza a hablar malo, no voy a decir las palabras, pero empieza a hablar malo y dice, mamá, esto, te voy a coger, esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así, ya tú vas a ver, deja que llegue el día de la pelea, el día de la pelea va a llegar, ponte bruto otra vez y Gallo se frustra y va, le tira un saludito a la cámara, se sonríe, pero medio sosito, va donde su equipo de trabajo y lo que yo escucho mientras yo estaba ahí, es él diciendo como que a este tipo está bien, tú sabes, me sacó el monstruo, se pasó, se pasó, entonces él está como que tocándose la cara, como que diacho, en serio esto pasó, este tipo me hizo esto, tú me entiendes, como que él estaba, entró en unos nervios, ahí Gallo, yo vi que él entró en unos nervios, la sonrisita, como que empezó a hacer una sonrisita un poco más, más palmada, si ves la sonrisa de Gallo, es una sonrisa más palmada, él trata de actuar normal, y ahí está Joshua, Joshua ahí, está en su flow, como que papi, me robé el show, que es la que hay, y ahí está este, su actual mujer, que es una ex actriz porno retirada, tremenda persona, muy buena gente, la muchacha, y ella bien orgullosa, bien orgullosa, y de Joshua, bien orgullosa, entonces, ahí entra el momento en que Gallo empieza a pichar, como que hacerse el loco, pero ya tú no ves ese mismo semblante que él entró, que él salió, ya tú no lo viste, en un momento dado, en un momento dado, se percibió como si Gallo se sintió como intimidado, de cierta manera, pero van a haber unas preguntas, que yo le hice después a Gallo, en la parte de afuera, déjame darle un poquito para adelante el video, ahí está el promotor hablando, anunciando, mira la cara de Gallo, mira la cara de Gallo, como esa risita, como que, jeje, 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 no me queda más remedio, no me queda más remedio que reírme, no me queda más remedio, me voy a reír, tranquilita, me voy a echar para acá, donde Prado, para que vean que no hay miedo, ni nada de eso, entonces, él está tratando como de actuar normal, entonces, llega el momento donde le pasan el micrófono a Joshua, y le hablan sobre la pelea, le preguntan que es la que hay, pero si miras aquí, mira la cara de Gallo, por este ladito, míralo ahí, como él tiene una sonrisita sosa, mira, ahí ya paró él de reírse, ya él no se siente cómodo, ya quizás no siente que las cámaras están encima de él, ese momento las cámaras están encima de Joshua, y ya no se siente tan cómodo como se sentía antes de entrar, ahí está Joshua hablando, mira, mira los respiros, mira los respiros, él como que respira, como que, como que ja, 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 que, que es la que hay, tú sabes, que hago, que, que digo ahora, estoy bien, él está bien mordido por dentro, súper mordido, él se siente súper mordido por dentro, vamos a darle un poquito más para adelante, y Joshua continúa hablando, mira la cara, mira la cara, dale pausa, aquí, déjame darle un poquito para atrás, un poquitito para atrás un poquitito para atrás le doy muy para atrás, un poquitito para adelante, ok, alguien como que le pregunta, como que le pregunta ¿estás bien? mira la cara, ok esta es la cara que yo quería llegar aquí aquí esta es la cara que yo quería llegar, déjame darle un chispitito para atrás, ahí vamos a dejarlo correr desde ahí, vamos a dejarlo correr desde ahí, ok, ahí yo vengo y lo alumbro con la cámara lo alumbro con la cámara y ahí pueden notar el rostro de no sé de qué era el rostro pero si fuera yo, yo estuve como un rostro de incomodidad que ya no se siente con la misma seguridad y le preguntan ¿qué pasa? y cuando le preguntan ¿cómo te sientes? él viene y saca el dedo y hace así, te digo porque ahí no lo están escuchando pero yo estaba obviamente yo soy el de la cámara, lo estaba escuchando todo y a Joshua le preguntan sobre la pelea y continuamos, vamos a darle un poquito más para elantito a esto ahí él dice básicamente que le va a partir la cara a Joshua, perdón a Gallo, mira la cara de Gallo mira la cara de Gallo que pone entonces ahí Gallo ahí Gallo pide el micrófono le toca a Gallo hablar en ese momento y pide el micrófono, le está como ansioso porque eso es lo de él lo de él es decir lo que va a decir en el micrófono, ahora si tú quieres escuchar lo que Gallo dijo en ese momento lo que Gallo estaba diciendo tú tienes que ver el video anterior ok tienes que ver el video anterior pero le voy a dar un poquito más para adelante ahí Gallo está hablando ok llega el momento en que Gallo se para ok aquí viene el momento llega el momento en que Gallo está hablando Joshua le grita de allá primero tienes que rebajar la barriga esa rebaja la barriga le grita le grita a Joshua entonces va a llegar el momento ahí se para ahí se para Gallo y Joshua se para y se quita con el flow se quita se quita la camisa digo perdón se quita el jacket y Gallo en ese momento lo está amenazando le está diciendo básicamente ahí Joshua Pauta le dice tú lo que haces es hablando mucha baba hablando basofia tienen que ver el video anterior que está en mi canal para que para que vean lo que le estoy hablando so Gallo Gallo dice lo que tiene que decir pero ya mismo lo voy a llevar al título ya mismo lo voy a llevar al título de este video estamos estamos cerquita estamos cerquita del título de este video vamos más para adelante ok ahora se supone se supone que ellos ahora hagan como una especie de match y se pasen se paren básicamente frente a frente ver la malicia en la cara de 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 Joshua que Joshua yo noté que Joshua desde el principio hasta el final se sentía muy seguro sentía mucha seguridad noté lo mismo de Gallo pero lo noté hasta el momento donde le dieron el reempujón ya cuando le dieron el reempujón yo sentí que la seguridad de Gallo ya no se sentía igual vamos a darle un poquitito más para adelante ok ahora viene ahora viene el momento del match donde los van a poner frente a frente en unos segundos vamos a ver qué pasa vamos a darle un poquito para adelante ok ya en este momento no estas son estas son las chicas vamos a hacer el match con las chicas vamos a darle para adelante ok hay Javier de Jesús ok vamos a darle para adelante todavía no viene ahí están firmando el contrato esa parte la van a ver en el otro video anterior ahí Gallo firma el contrato también y el contrato está firmado eso ya la pelea se va a pactar ya la pelea se va a pactar la pelea el promotor le está diciendo al respecto de la pelea van a hacer el match entonces qué pasa al momento que van a hacer el match quiero quiero que quiero que vean bien esta esta escena quiero que vean bien esta escena darle un poquitito más para adelante un momentito ok en ese momento Gallo no se siente seguro y él no se quería parar frente a frente y básicamente la presión de grupo vamos a ver déjame darle un poquito para atrás a ver si es ahí la presión de grupo pues hizo que que eso se se diera déjame ver si ok fue por aquí fue por aquí ok ahí ahí es ahí es ahí es ahí es mira en ese momento ah disculpen déjame darle para donde lo tenía ahí lo tenía ahí ok ahí es mira en ese momento los quieren poner los quieren poner juntos y Gallo le dice que no que le faltó el respeto que no que básicamente Gallo no quería que lo tocaran otra vez yo sentía que Gallo de cierta manera quizás tenía un un miedito vamos a ponerlo así un miedito pero la presión de grupo mira vamos a darle una gotita para atrás una gotita ok ahora ahí es donde llaman a y ocho le dice mira te tienes que van a ponerlos de frente van a ponerlos de frente y ahí Gallo no quiere y Javier de Jesús le dice dale vamos vamos coño esto lo otro que hay que hacerlo dale que nadie nadie te va a tocar nadie te va a tocar pero que no me toque que no me toque decía Gallo como que Gallo sentía como una especie de intimidación o de miedo y no quiero decir que estaba asustado ni nada de eso pero mira él está protestando por no ponerse de frente a Joshua y él no quería hacerlo pero la presión de grupo lo dominó y Javier se puso un poquito más ready se paran de frente se ríe como que dice me estoy riendo estoy siendo nice no me vaya a tirar no me toque ahí le dice no me toque no me toque entonces ahí le empieza a Joshua a decirle que le va a partir la cara que esto que lo otro y Gallo se ríe y dice como que dale bueno para decir que estoy ready estoy ready estoy ready el punto fue que no sé en algún momento dado yo creo que él se sintió un poquito preocupado se vio bien se vio bien preocupado se sintió quizás hasta un poco intimidado entonces vamos déjame darle más para adelante al video ahí ya están en la salida ahí ya ya está ahí ya está Gallo y su equipo de staff de seguridad y de trabajo saliendo ¿verdad? entonces yo creo que yo voy a traer Gallo en ese momento pero cuando miro cuando miro este no no encuentro a Gallo y lo espero para hacerle la pregunta que le quería hacer entonces ahí está Gallo y le dice a unas personas no me dejes solo no me dejes solo no me vayan a dejar solo y empieza a llamar la gente de su equipo de trabajo y creo que ahí noté como una cierta preocupación de él no sé qué estaba pasando por su mente pero se sentía preocupado en el video anterior tienen que ir a ver el video anterior para que escuchen lo que él dice porque esa escena sale en el video anterior con audio y ahí es donde yo le pregunto en este momento que qué sintió cuando Joshua lo empujó y él explica detalladamente lo que sintió cuando Joshua cuando Joshua Pauta lo empujó pero yo no les voy a decir lo que fue yo necesito que vayan al otro video anterior y lo vean nada básicamente yo quiero que ustedes comenten aquí abajo que ustedes comenten si piensan que Gallo de Producer sintió miedo o estaba asustado o simplemente no estaba asustado o estaba ready o qué yo quiero ver sus comentarios aquí debajo y que me dejen su opinión y me digan de qué team ustedes son si son Team Gallo o si son Team Joshua así que nada mi gente esto fue todo por este episodio así que sígueme en todas las redes Peter Falcón TV estamos activos va a haber un contenido súper bueno viene más contenido pronto voy a tratar de estar haciendo contenido cada dos o tres días maybe lo haga diario en el futuro pero por el momento lo voy a hacer cada varios días así que nada comenten aquí suscríbete dale click a la campanita suscríbete es bien importante que te suscribas a mi canal y que también esto va a estar en versión podcast así que me buscas en Spotify búscame en Spotify Peter Falcón Show ok Peter Falcón Show en todas las demás redes yo estoy como Peter Falcón TV así que nada mi gente esto es todo por hoy siempre ready Duncan ready estamos activos